Sí, muy lindo, la verdad un clima espectacular, bueno, una expectativa importante poder ver al equipo. Ha provocado una gran asistencia de gente y gran expectativa, ¿no? Sí, lo vi haciendo en la CAMPE casi una semana, porque el martes y miércoles pasados ya estaban esperando las entradas y la verdad que eso es muy lindo, es muy valorable y eso es ser hincha realmente. ¿Cómo ves específicamente, futbolísticamente el partido? A ver, siempre la tenemos difícil nosotros, es un equipo que nos cuesta, es un equipo incómodo para nosotros, no es fácil jugar contra ellos, pero bueno, obviamente somos River y obviamente tenemos que demostrar que estamos bien, que estamos mejorando y que bueno, tenemos que ser un poquito más regulares en cuanto a los 95 minutos. El otro día jugamos un primer tiempo muy, muy lindo, el segundo bajamos un poquito. ¿Conociéndola a Gallardo, cómo pensás que va a plantear el equipo? Como siempre, no hay mucha ilógica en Marcelo, siempre juega de la misma manera, posesión de la pelota, ataques verticales y atacar, no hay mucho misterio en estos 8 años realmente, sabemos a qué juega River y la mayoría de las veces sale muy bien.